¿Hace cuánto que no te enamoras? Quizás estás enamorado. Te lo digo porque tengo esa sensación de mariposas en el estómago. Te juro que pensé que esto no me iba a volver a pasar. Y sí, como un adolescente. Me he vuelto a enamorar de una vieja conocida de hace más de 20 años. Me he enamorado de mi profesión. He roto con prejuicios y he vuelto a aprender cosas nuevas. Me he vuelto a enamorar de los Meetings. Pero del lado humano de los Meetings. Deja de decir, E2B, B2C. No, es tiempo de Age to Age. Humanos con humanos. Ven a nuestro Meeting Lab en el Miss. Y tomaremos allí un cóctel juntos. Un cóctel de Meeting Design. Y caen preparados tus cinco sentidos. Porque vamos a viajar. Vamos a experimentar con cada uno de los ingredientes. Y prestar una especial atención a uno que para mí es la bomba. La moderación. Soy Chema Gómez. Y voy a acompañarte en este viaje con Hans Ekman y Natalia Barrero. No te pierdas la oportunidad. Es única. Si viene, te vas a enamorar. Y recuerda, si te enamoras, no hay quien te pare.